La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucional lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que permitía a la institución castrense escoger un contratista discrecionalmente para abastecerse de insumos de guerra sin convocar a una licitación pública. La Fuerza Armada de El Salvador podía ejecutar estas compras incluso cuando no hubiera urgencia para hacerlo. Esta decisión de la Sala causó la molestia del jefe castrense David Munguía Payés, quien calificó la resolución de atentatoria. Me gustaría declararme en rebeldía porque es atentatoria. Pese a ello, la vamos a cumplir. El jefe castrense calificó a los magistrados de la Sala Constitucional de tomadores de decisión con un sentimiento antifuerza armada. Entre tanto, los magistrados de la Corte aseguran que la compra libre de armas viola la Constitución que establece que cuando el Estado deba utilizar fondos públicos para hacer contratos, realizar obras o adquirir bienes muebles en que haya que comprometer fondos o bienes públicos, deberán someterse a licitación, excepto en los casos determinados por la ley. El Salvador es uno de los países más peligrosos de la región. Actualmente, el ejército se encuentra en las calles para garantizar la seguridad ciudadana debido al flagelo que representa la criminalidad, específicamente las pandillas. En los últimos meses, este país centroamericano ha sufrido un alza en los homicidios. Las autoridades aducen que es por ser época preelectoral y que los líderes pandilleros ejercen presión a través de los asesinatos, además de las pugnas entre pandillas que ya son común en esta nación del Triángulo Norte de Centroamérica.